Muy buenos días a todos. Bueno, aquí en un capítulo más de Cocina para Más, ello incluye mujeres y hombres que somos usualmente de la ciudad y que muchas cosas las desconocemos, pero tenemos que aprender a cocinar. No, no necesariamente tiene que ser uno soltero. A veces venimos del trabajo en la noche, en nuestro buen carro, tenemos una buena posición, ganamos más de un millón, pero nos enfrentamos a la cocina y si no cocinamos no comemos. Y todas esas otras, vas y compras algún AMPM o un almuerzo carísimo, la verdad es que tenemos que hacernos la mentalidad de que hay que cocinar y que hay que almacenar cosas para ozó. Luego, hoy vamos a hacer unos huevos rancheros. Yo aprendí esto de mi cuñado italiano, porque en Italia el varón cocina. Cuando llegó a Venezuela de emigrante, ya él sabía cocinar. Y hasta el día de, bueno, hasta que murió, él a veces hacía sus propias cosas, sus propias salamis, sus propias comidas, y la esposa que era costarricense porque mi hermana murió. Decía que él cocinaba a veces sus propias cosas. Y la verdad que el hombre tiene que aprender a cocinar. Una circunstancia, la esposa tiene un hijo, se divorcia, vive solo. El hombre tiene que ser activo en esto. Entonces, uso esto porque no he conseguido todavía una gorra blanca para protegernos a nosotros de que nuestras bacterias del pelo, yo tengo mucho, no caigan sobre la comida. Primer paso. Segundo paso es hacer el mise en place. Vamos a ver cómo se hacen los rancheros. Porque cuando yo tenía un trabajo perito volador en Guanacaste, o trabajaba, yo trabajé en la municipalidad de Tilarán, fui ingeniero de caminos. Ahora casi no hay trabajo, lamentablemente. Pero, bueno, llegaba y ayer en la parada de Guanacaste, para Rivita de Punta Arenas, hacía unos huevos rancheros deliciosos. Y yo decía, qué rico hacer esto en mi casa. Vamos a ver rápidamente cómo se hace. Y aquí, en cocina, hacía lo pobre, ¿verdad? Porque la verdad que lo importante no es tanto que a usted le presente una cocina divina. Yo no tengo plata. Tengo que pintar mi cocina y mi casa, así que no hay plata realmente. Pero sí, yo llevé año y medio en la casa del chef. Me gusta mucho. Yo estudiaba química antes. Luego me hice ingeniero civil. Pero, bueno, no sé, cosas del destino. Pero siempre me gustaba un poquito todo eso, ¿no? Pero la verdad es que, para concluir, antes de enseñar el mise en place, recuerden, es importante cocinar. Y a todo mundo, como todo mundo también te quiere, hasta la reina de Inglaterra tiene que ir al servicio sanitario. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo que la comida. Y vamos a trabajar un poquito en eso, en cómo lograr unas metas para que no sea pesado para nosotros y podamos almacenar y cocinar en nuestra casa y cosas rápidas que ya estén hechas. Así tenemos que sacar una mañana para ir a comprar las cosas y otra para una tarde para poder cocinarlas o ser en pedacitos. Vamos a ver cómo se hace el huevo de la ranchera, ¿ok? Bueno, aquí tenemos, en la cocina, porque no he podido ir a comprar un plástico para la mesa, que le voy a poner papel periódico encima de un plástico para que se vea así notorio, ¿verdad? La cebollita a la izquierda tiene que ser picada, tomate muy picado, crema de tomate de Maggi, porque necesitamos una sopa y la crema de tomate ayuda mucho para darle sabor. También tenemos, por otro lado, maicena. La maicena debe colocarse para que espese. Si no tenemos culantro, compramos culantro en polvo, un poquitito de salsa lisano y si no tenemos ajo, un poquito de mantequilla de ajo. A veces me gusta usar un poquito de catsup, y esta se compra y se pone un poquito, endulza un poquito la mezcla. Aquí tenemos todo este conjunto cocinándose, o está de estar caliente, ¿no? Y entonces logra espesarse. Este es el punto en que ustedes dicen, bueno, ya puedo colocárselo a el huevo. El huevo se cocina en un sartén antiadherente. Yo uso este que se consigue en spray. Se consigue en el más por menos más barato que en automercado. Más por menos te cuesta como mil y algo, y este es de aceite de oliva. Y en automercado se consigue casi a 3 mil colones o más. Están muy caros, pero el más por menos lo vende. Esto se utiliza mucho para que no se adhiera, no solo eso, las tortillas y otras cosas, al sartén. Más, ya el huevo está casi cocinado. Entonces, a veces lo que uno hace es agarrar un poquito, una cuchara, un tenedor, para que las partes del huevo más internas se cocinen. Yo les dije que esta, mi cocina es una cocina sin glamour, porque ya yo no tengo mucha plata, pero sí sé cocinar bien. Y entonces, este, aunque soy ingeniero y todo, porque ya a veces el trabajo no hay tanto, hay que vivir así a gallete, ¿verdad? Entonces, este, estamos haciendo este huevo muy sencillo, ya lo colocamos en el sartén, más, con este aceite spray antiadherente, eso lo aprendí en Estados Unidos allá, esta costumbre, para poder hacer bien los huevos que no, resérvenme, que no se pega, ¿verdad? Uno es que tenemos el huevito listo, tenemos aquí, maestro, vea la sopa bien espesita, y entonces, esos huevos a la ranchera, ya cuando se los espesa, apagan, ¿verdad, maestro? Esto que está aquí, es lo que llamamos mise en place, cuando llevé mis cursos de cocina, o sea que usted coloca todo esto, la cebolla tiene que ir picadita, vamos a ver qué falta, tengo un poquito de apio, que agarré aparte, a veces chile, pero hoy no lo encontré, no sé qué pasó con el chile, voy a ir al mercado a comprar, camino a la universidad, después de esto usted cocina bien, y ya después te vas, yo tengo que ir a tocar un poco de piano, practicar, y terminar un curso que tengo, de computación, que tengo que estudiar en la casa, y tengo que estudiar algo más, y ya al perro le dio algo de comer, y entonces, uno se dedica a las demás actividades, estas no son actividades humillantes, son humillantes, buenas y saludables. Bueno maes, así está la vara, aquí están los huevitos, fíjese la salsa, toda espesa, porque la tiene que lograr un espesor, las tortillitas las hice yo, y luego voy a enseñarles, cómo hacer las tortillas en la casa, y son ricas, fáciles de hacer, mira, la verdad maes, uno puede ir en unos apartamentos, en Roma, o cero, por allá, en Lomas de Ayer, con lo que quiera, a todos los ojos, yo no, me voy en Estados Unidos, aquí no me he ido así como tan, tan, de tanto éxito, pero ahí hay sobrevivo, y así entonces, sea lo pobre, aprendo a hacer estas cosas, a la derecha se ve, una pasta de tomate, que yo hice, que luego les enseño, la almaceno, algunos almacenan hasta por tres años, con tapas especiales, muchas de esas cosas, aprendí en Estados Unidos, y ustedes tienen huevo, la ranchera, hasta todavía mejor, que la que yo escogí, y me encantaba, allá en la, en la terminal intermedia, de buses de Guanacaste, por Pontarenas, observen ustedes, que con solo un huevo, se hace una buena pasta, y se tiene una buena nutrición, bueno maes, no, no se asusten, yo tengo que pintar la cocina, pero no, lo que a mí, me daría vergüenza, es ser ladrón, o estafador, o no ayudar a mi prójimo, pero, de ahí ser pobre, no es vergüenza, aquí, la papaya, la tenía en el refrigerador, la saqué, la puse en agua, tengo melón, que compré, en el más por menos, en Heredia, tengo piña, tengo manzana, y a veces le pongo, un poquito de jengibre, porque el jengibre, le da un buen sabor, y un poquito de canela, y no se bate mucho, para que quede, la fruta, en pedacitos, para que no toda, se convierta en glucosa, muy importante, usted licúa, toda la fruta, se le convierte, en glucosa, en la sangre, mientras que, con un batido, pequeñito, usted obtiene, una mezcla, que tiene, trozos de fruta, bueno, chipiscuilos, y chipiscuilas, ya, es hora, de ir a desayunar, y luego, les enseño, otra receta, de cómo hacer, la avena, como yo lo aprendí, y la inventé, de Estados Unidos, y cómo he logrado, hacerla aquí en Costa Rica, para, esta es una de mis pinturas, no hago por hobby, pero ya expuesto, así que, me voy a desayunar rápido, porque tengo que ir, a tocar piano, y tengo que ir, a terminar un curso, de programación, rápido, de Excel, que tengo en mi computadora, normal, somos gente, que nos dedicamos, este, a las oficinas, a los trabajos, en la tarde, yo quiero nadar, voy a Ojo de Agua, muy rica, la piscina, fría, hoy es mi día libre, y tengo que ir a la U, a hacer unos trabajos, normal, somos gente, urbanos de la ciudad, que nos dedicamos, también, a nuestros activos intelectuales, pero también, que aprendí, de mi cuñado italiano, es de amar la cocina, más, pura vida, Tony, hasta la next time.